3, 2, 1, ¡pum! Gracias a ti mejor me siento hoy Las voces en mi cabeza se han ido nuestra Me alegro que te sientas mejor He hecho todo lo que he podido Eso siento tu descuida Ahora soy libre al fin Se siente bien no poder respirar Aún no entiendo cómo es que estás bien Si a tu vida le diste un final No entendías tampoco hoy Pero sé que había otra salida Hay vueltas trastornadas Oscuraste tu muerte Y tu sonrisa estoy libre Pero no entenderás ya nada Sería igual Pero gracias por haber cantado Sería conmigo No entenderás ya nada Sería igual Pero gracias por haber cantado Sería conmigo Sería human небольшos Sería igual Trabajo Será Free Sería igual Sur ambitions Salías Mégale